¿Quieres ver cómo acabó la temporada Carlos Andreu en el Arsenal? ¿Quieres ver si al final logra ganar algún título? Vais a ver cómo acaba la temporada Y atención, apoya con un like que no me había acordado La afición pues está muy feliz ahora Bueno, la verdad es que no sé por qué está feliz Porque sinceramente el equipo estaba jugando en Champions el año pasado Y este año, apeaos y ni en Europa League Bueno, tenemos que mejorar, chicos Mira, fijaos aquí que le meto primero la bote Y después, por si fuera poco, también la rodilla El portero ha disfrutado de un banquete de un primer plato y un segundo plato Increíble, el portero yo no sé cómo salió vivo del estadio, sinceramente ¿Habéis visto la fase de grupos? O sea, ¿pero cómo puede ser posible que hayamos quedado cuartos? Que ni en Europa League Le dan el trofeo al mejor jugador del mes Y tenemos que jugar en el Etihad La verdad es que le está costando un poco a Carlos Andreu O sea, sinceramente la Premier es una Premier Es una Premier, claro Es una liga realmente competitiva, ¿vale? O sea, Carlos Andreu está notando las consecuencias de jugar en una de las mejores ligas Y con rivales muy fuertes Creo que es una liga realmente física, sobre todo Y le está costando Por el estilo de juego que tiene Carlos Andreu La verdad es que le está costando un poco adaptarse Y sinceramente pues está siendo un año complicado Chicos, quiero que veáis este partido porque creo que es el mejor partido que he hecho Hasta ahora en la Premier League Mira que me está gustando, ¿eh? Los partidos me están costando muchísimo Estoy logrando destacar pero muy a cuenta gotas, ¿vale? Entonces, pues en este partido contra el United Que tampoco está pasando por su mejor momento Pues logré por fin conectar Como silencia Ahí está Carles a All Trapon Y esta jugada Otra vez por la derecha Carles que se la, se la, se la Toma, métela, ya está Y por si fuera poco Este 0-3 Pues iba a llegar un cuarto gol El cuarto gol iba a llegar de esta manera Carles Andreu que logra un 9.4 de media Así finalizaba el partido 0-4 Estoy muy contento con esta actuación Porque ya necesitaba yo una actuación así De esta manera, tío, en la previa Porque la verdad es que me está costando horrores, ¿no? Sacar buenos partidos Destacar y ese tipo de cosas Bueno, estoy destacando porque estoy en un equipo que no tiene estrellas Básicamente y que, bueno, es muy fácil En este caso, pues, ser un jugador destacado Pero igual, quiero ser el mejor jugador En este caso de la Premier Y me gustaría hacerlo con el Arsenal Porque creo que el Arsenal Pues a pesar de ser un equipo mediocre En cierta manera Porque es un equipo para luchar por Europa League Quizá como mucho, ¿vale? Este Arsenal actual Atención a esto, chicos Porque es bastante significativo Fijaos que estamos séptimos En la clasificación Y estamos por detrás de todos los grandes Creo que esto es a lo máximo Que puede aspirar el Arsenal Esta temporada Con el equipo actual que tenemos Un equipo lleno de chavales jóvenes Sí, está Carles Andreu Con media 85 Pero igual Es complicado Aquí tenemos al Tottenham Atención Mourinho ahí enfadándose Cuidado Que Mourinho le ha hecho el ojo Quizá o no No lo sé Pero lo que sí que hizo Carles Andreu Es destrozar a la defensa del Tottenham En esa jugada Y aquí, pues, colazo De mi compañero 2-0 Conseguimos Alcanzar la sexta plaza Pero igual Pues el Chelsea está muy lejos Ahí estáis viendo que he cumplido Todos los objetivos De estos cuatro partidos Y esto es una auténtica pena Porque Thiago Almada volvía Después de la lesión Y se ha vuelto a lesionar Se ha vuelto a lesionar El jugador más importante del Arsenal Para mí Se lesione Encima de gravedad Vais a ver Porque se ha roto O sea, se ha roto literalmente Y es una pena Porque me habían En este caso había conectado bien Con Thiago Almada Y ahora mismo, pues Tengo que tirar del carro, ¿no? En ataque Sí señor, chavales Carles Andreu Tiene calidad de sobra Como para tirar de este Arsenal Y tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Ya sin su socio Thiago Almada Fijaos que Almada Volvía el 5 del 1 Y volvió a lesionarse El 19 del 1 O sea ¡Qué putada! Ahí está Esguince, ligamento Cruzado Anterior La lesión más grave Que puede recibir Un futbolista Por lo tanto Pues siete meses Que va a estar fuera Siete meses De recuperación Que bueno Ya se pierde la temporada entera Y parte de la siguiente Aquí me enfrentaba Chicos En la cara Vao Contra un equipo De segunda Creo De tercera Fijaos esta jugada Porque es una locura La 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 Fijaos aquí, pues le pongo el pase Y mi compañero Que pulminaría la remontada Chavales Nos sorprendió un poco este equipo La verdad es que al final Nos puso contra las cuerdas con ese primer gol Pero al final, pues el Arsenal Pudo reaccionar Menos mal, porque si no Hubiéramos quedado fuera de la Carabao Y hubiera sido otra completa decepción Después de la Champions Así que no podíamos permitirnos Caer de nuevo Ahí está, Carlos Andrés Estoy en el once ideal de la semana Con Patrick Cutron, etc Vaya carrerón Vaya carrerón de Carlos Joder, pues empezamos muy bien Bueno chicos, pues hemos ganado La asistencia de Carlos Andrés Que ha permitido que el Arsenal Pueda llevarse los tres puntos Contra uno de los favoritos Vale, hemos dado una nueva asistencia Ya he dado nuevas asistencias Tengo un valor de 50 millones de euros Con un... Subo un 11% mi valor Bueno, la Carabao Cup Chavales, hemos llegado a la final De la Carabao Cup Y puede ser el primer título Por aquí te la voy a poner Porque no Vamos Esto entra Esto tiene que entrar Sí o sí Vamos Vamos, Carlos Sí, sí Campeones de la Carabao Primer título con el ase La chavales Y ahí está, chavales Conseguimos La Carabao No me dejan pasar Hostia, que bien Que bien Vamos Vamos, chicos Eso es No, no Herrera Herrera No, no, no Por favor, dale Vale, vale, vale Bien, bien Calma Calma, chavales Estamos aguantando este 1-0 aún, eh Bien, la cosa está bien No os preocupéis Ahora Ey, ey, ey Vale Eta Chucho No, vale Otra vez, otra vez Nos vamos, nos vamos Eso es Muy bien Vamos, vamos Vamos Vamos, no me paran No me paran, no me paran Ahí está el pase Otra vez, otra vez ¿Qué dices, loco? No No, no Bueno, seguimos esto, chicos Con 65 puntos Seguimos a 9 Hostia, pero tenemos 33 partidos jugados, chavales Que tenemos ahí dos partidos más que el United No me digas eso No me digas eso Esta show Navri Tiene la Navri, tío Johnson Ahí está Gómez Hostia Maxi Gómez Está jugando Maxi Gómez ahí en la delantera junto con Baroni No Cuidado con Maxi Madre mía, Maxi Pero qué cojones estáis haciendo, tío Bien ahí Bien este Arsenal a la hora, eh Bien Otra, otra, otra Joder, estaba entrando, tío No me jodas Ahí está Estoy ahí Joder Y final de partido, chicos Madre mía Con ese gol de Carnes al final Yo pensaba ya que empatábamos, tío 75, 77 Dos puntos Siempre, siempre podemos mejorar Yo creo que este equipo tiene mucho, mucho margen de mejora Y vamos a confiar en que, en que, en que la próxima temporada pues va a ser muchísimo, muchísimo mejor Muchísimo ¡Uh! Vamos, es el primero, chicos Eso es Coge la pelota Quiero un segundo Quiero un segundo Coge la pelota, Carlos Bueno, da igual Vete a celebrar No seas tonto Y celebra Que la vida es para disfrutar La vida es alegría ¡Pum! ¡Buah, tío! ¡Uf! He evitado ahí la entrada Madre mía venuda entrada ¡Ugo! ¡Ugo! ¡Carles! 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 ¡Pues de madre mía! A punto de marcar el hat-trick, chicos Por lo tanto, me voy a quedar con 15 goles Que está muy bien Hemos ganado el último partido La última jornada Vamos a ver si estamos en la sexta plaza Si hemos conseguido la sexta plaza No sé contar quién jugaba el Tottenham Pero, bueno La temporada ha acabado ¿Qué nota le ponéis, chicos? ¿Ha aprobado, carles? 30 partidos jugados 17 goles Ahí está en total 11 asistencias Vale, campeonato europeo, chicos Me ha convocado la selección ¡Ah! ¡Que lo tenemos ahora! Tenemos la Eurocopa Así que nada, chicos Un saludito Y en el próximo vídeo veréis La nueva temporada Y veréis, por supuesto La Eurocopa Todo junto Así que... Nos vemos Un saludito Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!